A través del jefe del destacamento militar norte, Coronel Infantería de Enjairo Enmanuel Pérez Calderón, el 11 de febrero de 2023, se reunió con productores y ganaderos con el fin de escuchar planteamientos y coordinar acciones en fortalecimiento del Plan Permanente de Seguridad en el Campo y la lucha contra el avijeato en diferentes comunidades del municipio de Puerto Cabezas, región autónoma de la costa Caribe Norte. Durante la reunión, se manifestó que el Ejército de Nicaragua continuará trabajando en función de contribuir a que los sectores productivos trabajen con tranquilidad y paz. El Ejército de Nicaragua está protegido, tanto a mi persona como a todos los comunitarios, porque la verdad es que aquí estamos en una zona sumamente productiva.